En Pamplona estaba súper contenta y sobre todo súper agradecida porque no me faltaba el trabajo tanto de tatuaje como tatuaje oncológico, como en eventos. Hola, me llamo Marina Martínez, soy de Pamplona, del centro de Pamplona. Me lancé por el mundo del tatuaje, del tatuaje en línea fina, tatuaje oncológico, una línea como muy específica y llevo trabajando de eso 4 o 5 años. Me ha llevado a conocer gente maravillosa y gracias a unos compañeros en Madrid me contaron el proyecto que era abrir un estudio aquí en Zurich y sin pensármelo me lancé con ellos a la piscina y aquí estoy. Llevo escaso un mes aquí y vamos, entonces bueno, pues estamos empezando. Son una pareja con los que he venido aquí, que ellos empezaron con una idea similar a la mía pero con un estudio en Madrid con diferentes tatuadores. Pero siempre como de línea fina, una estética muy cuidada y pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de conocer lo que es un estudio de tatuajes. Abrimos además el 5 de julio, o sea, me perdí el chupinazo este año, por primer año de mi vida me perdí en los San Fermín. Pamplona me encanta, entonces volveré, volveré pero no sé cuándo. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.